Muy bien, damos la bienvenida en el estudio de los desayunos de veinticuatro horas a Juan Zapata, presidente del COE Nacional. Con Anel, buenos días, bienvenido. Buenos días, Anel, un saludo cariñoso a todo el país. Bueno, ¿Cómo nos comportamos los ecuatorianos en este en este primer primeros días festivos, la la Navidad? Bueno, Anel, primeramente hay que poner en contexto el el porqué de las medidas. Las medidas tienen un objeto fundamental que es la contención. Esa palabra quiero que el país por favor lo tenga claro, ¿Qué significa la contención? Establecer medidas para que obviamente los contagios no aumenten y la capacidad hospitalaria esté garantizada sobre todo después de un mes que es tan sensible como es diciembre porque usted sabe que tiene por sí mismo diciembre ha sido muy muy complejo porque empezamos con fiestas de Quito, tenemos los eventos de Navidad, tenemos fin de año, las aglomeraciones que que generan estos eventos, por lo tanto, teníamos que cuidarlo para que en el análisis de enero, obviamente, nosotros no tengamos inconvenientes. Por eso se hacen estas medidas de contención. En ese contexto, es importante, mi querida Anel, este es el comportamiento que teníamos en una de las incivilidades, y se y se hace el aspecto por dos por dos fenómenos, ¿No? Es decir, que nos genera un escenario nuevo, el primero, la variante del del virus que se determina en Reino Unido, ese es un factor externo, pero tenemos los factores internos, las incivilidades, y dentro de las incivilidades, la principal es las aglomeraciones, porque es el mayor potencial de riesgo, porque no garantiza el distanciamiento social. Por lo tanto, este es el comportamiento, si me permite. Eso es. Una vez terminado el estado de excepción que terminó el último, el catorce de septiembre, a a octubre nos crece el ciento sesenta y tres por ciento las aglomeraciones, es decir, de cinco mil mil cincocientos dieciocho a catorce mil quinientos veintiuno, a a noviembre nos crece el trescientos treinta y cuatro por ciento, y el día veinte de diciembre, porque las las medidas se toman el veintiuno, nos crece el trescientos sesenta y dos por ciento. Entonces, cuando se toman estas medidas, mi querida Janet, nosotros hacemos el análisis ya del feriado de navidad respecto a esta incivilidad, y efectivamente, comparado con los días anteriores, es decir, comparado del diecisiete al veinte, porque en el feriado anterior no se medía aglomeraciones, no teníamos una pandemia. Por lo tanto, como usted puede ver, tuvimos del diecisiete al veinte, tres mil quinientas treinta y nueve aglomeraciones, y del veinticuatro al veintisiete, tres mil novecientos ochenta y seis, es decir, estamos en el trece por ciento, y usted tiene la razón cuando nos dice, bajamos del trescientos sesenta y dos por ciento al tres, es decir, hay una desaceleración, no significa que se eliminaron las aglomeraciones, todavía continúan, por lo tanto, hay que seguir insistiendo a la ciudadanía que nos cuidemos, que estamos todavía en una crisis sanitaria, pero quizás esta medida es muy interesante, Jané, y con esto termino este tema, porque claro, mire, el jueves teníamos un crecimiento del sesenta y seis, el viernes ya al cuarenta y uno, el sábado al tres, y el domingo tenemos inclusive un dato muy alentador que es del menos cincuenta y cuatro por ciento, y eso obviamente hace entender, y sobre todo también ya desde el ECU, con la herramienta mediamos el flujo de personas, y si bien es cierto tuvimos más aglomeraciones, pero con menos cantidad de personas, mire el movimiento a nivel nacional, del diecisiete al veinte, cuatrocientos quince mil doscientos setenta y ocho, del veinticuatro a veintisiete, cuatrocientos dieciocho mil cuatrocientos setenta y ocho, tan solo un crecimiento del cero punto ocho por ciento, o hay aquí el Quito, obviamente, las ciudades de mayor complejidad. Esto, perdón, Jané, esto era uno de los objetivos que queríamos con las medidas, pero ¿cuál es el otro objetivo? Evitar la movilidad de las personas. Este feriado de Navidad y de fin de año, justamente con el de Semana Santa son los más fuertes porque generan más de un millón de viajes, y eso, dicho por los expertos, es un potencial de riesgo porque el virus se mueve con la gente, por eso, el el sentido de la restricción vehicular, y la desmotivación a que la gente se traslade a nivel nacional, y mire el comparativo, esto sí, con el feriado anterior, porque si dejábamos en estas condiciones, yo le aseguro, Jané, que hubiésemos tenido más personas que el feriado anterior, porque la tendencia de la incivilidad ciudadana estaba creciendo, es decir, ya la gente le perdió el respeto a un virus que nos demostró ser letal. Mire, por vehículos livianos, por peajes, ciento noventa y un mil cuatrocientos cincuenta pasaron en el dos mil diecinueve, en el veinte ciento cincuenta y cuatro mil doscientos noventa y cuatro, y una reducción del diecinueve por ciento. Esto, en cifras de vehículos, cerca de treinta y ocho mil vehículos, en cifra de personas, ciento cuarenta y ocho mil, y con esto complemento este tema de la movilidad, Jané, por terminales, esto era terrible, Jané, si hubiese pasado esta vez. Un millón sesenta y nueve mil seiscientas dos personas se movieron en el dos mil diecinueve. Tuvimos una reducción del cincuenta y siete por ciento a cuatrocientos cincuenta y ocho mil ciento setenta y siete, sumadas las dos cifras, se evitaron que en el Ecuador cerca de setecientas mil personas se movilicen. Otro de los objetivos fundamentales que nosotros queríamos. Y el tercer objetivo, que era el más importante, las reuniones sociales eran la causa de mayor contagio en estos últimos días, porque ya se estaban generando las reuniones de amigos, la familia ampliada, el vecino, el pariente, el el compañero de trabajo, y eso nos genera conflictos porque hacemos en lugares sin ventilación, no sacamos la mascarilla para ingerir alimentos, si es que hay un una bebida alcohólica, obviamente, hablamos más duro, eso genera mayor potencial, eso era el riesgo a cuidar, y creo que el país estuvo consciente de que en Navidad ya tuvimos esas cenas como queríamos con la familia reducida, no ampliada. Ahora. Esos tres objetivos se cumplieron, mi querida Jané, y con esto, obviamente, termino este este concepto, el COE Nacional decide mantener las medidas porque este cincuenta por ciento lo pasamos, pero nos viene ahora el feriado de fin de año. Que siempre es un feriado que moviliza muchísima gente y esperamos que que no que no se viva de la misma manera, lamentablemente, pero yo quisiera saber cómo en cómo ha incidido, han incidido estos tres resultados, digamos, estas estos tres objetivos en el número de enfermos, porque igual seguimos estamos viendo un número de contagios importante, ahora con esta nueva cepa del virus, hay mayor preocupación en 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 la población, pero también en la clase médica, en los hospitales, ayer veía los informes en el noticiero veinticuatro horas, hay hospitales que están a su tope, el ministro de salud dijo que tenían un noventa y cinco por ciento de uso de las de las camas de de cuidados intensivos, entonces, noventa y cinco por ciento es es alto, solo queda un cinco por ciento de camas para posibles nuevos enfermos, ¿Cómo incidirán estos resultados en el número de enfermos? Efectivamente, Janet, ese es el concepto fundamental que no debemos perder, porque mucha gente dice las medidas en donde tienen el sustento técnico, el sustento técnico está en estos informes del análisis de la data científica sanitaria con la finalidad de poder garantizar el obviamente la capacidad de respuesta de las redes salud, Pichinche es la ciudad, es la provincia que tiene mayores complicaciones en UCI, tenemos un noventa y cinco por ciento en UCI y un ochenta por ciento en hospitalización, por lo tanto, las medidas lo que están haciendo es la contención, porque no podemos ser irresponsables de tomar medidas cuando ya los hospitales están colapsados, tenemos los casos de Guayaquil, que efectivamente el ministro lo dijo, tenemos un un ligero aumento, pero justamente el tema es mantener estables estas cifras con un potencial de riesgo de lo que ocurre en diciembre, porque este análisis lo tenemos que hacer la primera o segunda semana de enero, esta es la razón de ser de las medidas, usted en ese sentido nos da inclusive la razón técnica científica, el tener que garantizar la capacidad hospitalaria, si nosotros dejamos síntoma de medidas, yo le aseguro, Janet, que en este momento estaríamos con complicaciones en la capacidad hospitalaria de todo el país, porque claro, en el balance y en el promedio general, la cifra de ocupación de UCI es más baja, Pichinche es la que tiene mayor complicación, eso es lo que nosotros tenemos que cuidar, y para cuidar hay que, vuelvo a insistir, contener con medidas que nos evite el aumento y la velocidad de contagio, y la mayor cantidad de personas que necesiten una UCI o una hospitalización, ese es el concepto absolutamente claro, por eso es que la dinámica de fin de año es diferente, Janet, aquí, ¿qué es lo que es el enemigo a vencer, digamos? La quema de monigotes, ese es el pretexto para que todas las familias se junten, y y y en el en los años anteriores era una tradición hermosa de los ecuatorianos. Así es. Porque aquí no nos gustaba dar un abrazo, deseándole un feliz año, pero las condiciones, la pandemia nos pone diferentes reglas de juego y tenemos que cumplir, qué hermoso que era cuando los los GATS de de las playas decían tuvimos un evento artístico y fueron cien mil personas, hermoso, ahora no lo podemos hacer, por eso es que la decisión de cerrar playas del treinta y uno, el primero es para evitar las aglomeraciones, porque esto sería un destino a a ir y tenemos que desmotivar la movilización y las aglomeraciones. La quema de monigotes a nivel nacional está prohibida en cualquier espacio público. La la venta de monigotes y de la pirotecnia es los GATS como Quito, que ya tomó esta muy buena decisión de prohibirla, porque ellos son los que expenden los permisos de 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 espacio público. ¿Y cómo está la prohibición en en digamos a nivel nacional? Porque de eso depende. Por resolución del COE, Janet, ya se se ofició al señor ministro de gobierno, el a la vez ha dispuesto a las intendencias que coordinen con los GATS, los operativos, está prohibido en todo el territorio ecuatoriano la quema de monigotes por dos razones. Primero, porque usted sabe que en el histórico hemos tenido inconvenientes, sobre todo en el uso de la pirotecnia con accidentes, la capacidad hospitalaria tiene que cuidarse, tenemos que evitar que accidentes que pueden ser prevenibles no se den, hemos tenido incendios, accidentes con pirotecnia, pero hoy tiene un factor muy importante, el humo. El humo complica el tema respiratorio y hoy estamos enfrentando justamente una crisis sanitaria en ese sentido, por lo tanto tenemos que ser cuidadosos y solidarios. Usted puede quemar en el patio de su casa, pero no debería hacerlo, porque a lo mejor esa quema, ese humo está afectando a un vecino que a lo mejor tiene una una un conflicto con el tema de vías respiratorias. Entonces, el país tenemos que ser solidarios, es importante todos sumar esfuerzos, Janet, yo siempre he dicho, la 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 energía la necesitamos completamente para enfrentar la crisis, el enemigo común es del virus, todos tenemos que sumar y entendamos que estas medidas es para salvar vidas, y cualquier decisión que se tome, para salvar vidas estará sobre cualquier otro criterio, por muy respetable que sea. En ese sentido, también mire, Janet, lo que ha ocurrido, cómo las medidas nos dieron excelentes resultados, por ejemplo, en las finales de fútbol. En la primera, y agradecemos públicamente a la Liga Pro, el COE pidió que el partido empiece ocho y quince. Terminó el momento que ya llegaba el toque de queda, ese era el objetivo. Evitamos tener aglomeraciones porque son los dos equipos que tienen la mayor hinchada del país, por lo tanto era un potencial de riesgo, los festejos, las aglomeraciones, y el día de hoy va a pasar lo mismo. El partido es ocho y quince, y esperemos que ese comportamiento ejemplar que han tenido las hinchadas durante todo el campeonato, hoy se materialice también en esta final, teniendo un balance positivo durante todo el año. Mire lo que pasó en Liverpool después de festejos de de fútbol, lo que pasó en Lima, lo que ha pasado en Colombia. Entonces, esas acciones responsables son las que nosotros debemos aplaudir y las que debemos seguir sumando porque los esfuerzos son de todos, ¿No? Ahora, ¿Cómo ha estado la respuesta de los ecuatorianos al toque de queda? Bueno, el toque. ¿Al obediencia en ese sentido? El toque de queda ha sido fundamental en este sentido, Janet, para evitar justamente la movilización en las cenas de Navidad. Este era el objetivo que nosotros queríamos y para desmotivar la movilización hacia otras provincias y los datos nos están dando la razón de que las medidas fueron las las acertadas. Por eso es que cuando nos dicen, ¿Dónde está la data científica? Aquí está. ¿Dónde están los conceptos? ¿Por qué tomamos esta decisión? Aquí está. Porque yo le aseguro, Janet, que las personas que con legítima razón, porque nosotros somos respetuosos de los criterios que que estén en contrario, pero si no tomábamos esta decisión y Dios no quiera, teníamos en este momento hospitales colapsados, hubieran sido los primeros que se leían a decir ¿Y qué hicieron? Hemos tomado decisiones porque la pandemia nos ha dado lecciones todos los días. Janet, yo he estado desde el minuto cero cuando se estableció el COE nacional el doce de marzo y hemos aprendido en diez meses casi, ya que estamos enfrentando esto, lecciones que hoy la estamos poniendo en práctica para el beneficio de los ecuatorianos, ¿No? En el flujo de de visitantes, digamos, en aeropuertos, hay hay un un control también estricto en la parte de aeropuertos, ¿Y qué resultados ha dado? La gente tiene que llegar con una prueba COVID reciente y en caso de no tenerla, se le hace una prueba de anticuerpos en de antígenos en en el mismo aeropuerto. Hay un control exhaustivo que no hay en otros aeropuertos en otros países. Así es, y mire Janet, el PCR negativo que es una es un requisito que el estado ecuatoriano ha puesto y que nosotros a través del COE nacional se pidió a la cancillería que se comunique a todas las embajadas de este requisito y al Ministerio de Transporte y Obras Públicas a las aerolíneas para que indiquen que no pueden embarcar si no tienen el PCR negativo, esa es una obligatoriedad que Estados Unidos ahora lo tiene también. Por lo tanto, y solamente con cifras, en diciembre hemos tenido doce mil ochocientas setenta y cinco personas que han arribado desde Europa, pero desde Reino Unido seiscientos cuarenta y dos. Y durante el 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 estado de excepción únicamente cincuenta y tres de Reino Unido, porque además que hay que entender algo, ya no solamente Reino Unido encontró esta variante, hoy tenemos en veintisiete países, ¿No? Por lo tanto, hay que ser muy exhaustivo con esto. Y a más del PCR negativo, lo que está haciendo el Ministerio de Salud Pública y sus brigadas es establecer esta prueba de antígenos, que nos da un filtro sobre otro filtro, y también estamos pidiendo la obligatoriedad de que se deje la prueba física de PCR, porque vamos a hacer las averiguaciones en los orígenes para ver si esa prueba es legalmente emitida, y si no, se generan las detenciones porque es uso doloso de un documento público que ya hemos visto. ¿Ha habido evidencia de que hay? Ciento noventa casos, hemos tenido hasta ahora reportados que están puestas las denuncias, los laboratorios han puesto las denuncias, y nosotros estamos ya en las acciones investigativas, cuando existan resultados, estaremos dando a conocer al país, porque es una irresponsabilidad jugar con la salud de los ecuatorianos, y eso no lo vamos a permitir. ¿Cuál es el el seguimiento que se le está haciendo a a la aparición de la nueva cepa? ¿Qué es lo que nos puede informar sobre ello? También, Yaneth, y aquí quiero aclarar, y ya lo hemos hecho públicamente, porque ayer se filtró un documento en redes sociales, un documento que nunca estuvo en conocimiento del COE Nacional, ni de ninguna página oficial en la cual nosotros estamos definiendo, y quiero aclararle a la ciudadanía. De la alerta naranja. Exacto, quiero aclararle a la ciudadanía que la única instancia y la mayor instancia de coordinación y de decisión a nivel nacional es el COE Nacional. El COE Nacional tiene tres vocerías, el señor presidente de la república, mi persona como presidente del COE Nacional, y el señor ministro de salud, porque es una crisis sanitaria. Por lo tanto, todas las resoluciones del COE Nacional están colgadas en las páginas oficiales, y las declaraciones públicas que hacemos nosotros es lo que mueve, y lo que se decide, y lo que opera en el Ecuador. Ninguna otra por fuera del COE Nacional. ¿Qué pasó con esta alerta, supuesta alerta naranja, que venía de la Secretaría de Riesgos? Reiterarle, no existe alerta naranja por COVID en el Ecuador. Las medidas que hemos tomado son las que se mantienen hasta el tres de enero unas, y hasta el primero de enero otras, no habrán, y cualquier decisión lo haremos público a través del COE Nacional. Esto, que vuelvo a repetir, al no llegar conocimiento del COE Nacional, no no es ningún documento oficial, ni tampoco tiene vigencia en el país, por lo tanto, hemos hecho la aclaración, y queremos que la ciudadanía esté tranquila en ese sentido, porque claro, alteró mucho el tema, como que vamos a tomar otras medidas extremas, gente que estaba con mucha preocupación, nuestra responsabilidad es aclarar, lo hemos aclarado públicamente, y vuelvo a reiterar, la única decisión es la que toma el COE Nacional, y esa se aplica en el país, y tenemos las vocerías adecuadas, y las hemos informado oportunamente. Por lo tanto. Estábamos hablando de el seguimiento a las a la nueva cepa. El ministro de salud del día de ayer, porque estamos en constante reuniones, nosotros, el COE Nacional está activado permanentemente, tenemos jornadas muy largas, nos ha indicado, y lo dijo a nivel país, y yo lo ratifico como presidente del COE Nacional, el Ecuador no tiene ninguna evidencia científica de que esa mutación esté en nuestro territorio. Por lo tanto, los controles que se están haciendo en los aeropuertos, son los que nos están generando los filtros para la tranquilidad de los ecuatorianos. Si existe algún leve indicio, tenga usted la la seguridad Yanet y el país, que se tomarán las medidas conforme se establece en los planes adecuados, porque no podemos tomar, miren, hay muchos países que tomaron la decisión de cierre de aeropuertos, hoy ya lo están reaperturando. Entonces, hay que ser muy sinoso y muy sensible cuando se toman decisiones muy muy delicadas para el país. Es decir, la sugerencia, por ejemplo, de prohibir el ingreso de ciudadanos o personas que vienen del Reino Unido, de cierta, digamos, no tiene mucho sentido, porque pues pueden venir de cualquier país. Por supuesto, Yanet, nosotros no tenemos vuelos directos con con Reino Unido. Las conexiones se hacen con con diferentes países, especialmente con Ámsterdam, obviamente alguna conexión es con Ámsterdam, otra es vía Estados Unidos. Por lo tanto, es es vía Miami, tenemos inclusive lo pueden hacer hasta vía Colombia, pero nosotros la decisión técnicamente establecida, y creo que en los días nos han dado la razón, es justamente esto. Ecuador, vuelvo a repetir, no tiene evidencia científica de que el virus esté presente en nuestro territorio. El riesgo, por ser una pandemia, obviamente que existe, pero nosotros estamos tomando las medidas adecuadas para minimizarlo. Por eso, vuelvo a insistir, Yanet, que la ciudadanía y el país, en estado de excepción, mucho más aún, por favor, se lleve por la información oficial que dé el COE Nacional, que es la última instancia y la máxima instancia de coordinación y de decisión a nivel nacional. Perfecto, me quedo con eso. Muchísimas gracias. Gracias, señor. Por estar esta mañana con nosotros.